En un video difundido a través de redes sociales se ve el momento en el que un niño es agredido y maltratado en un salón de clases de un jardín de niños en Soacha, Colombia. En las imágenes se observa a una maestra maltratando verbal, emocional y físicamente a un niño de preescolar que lloraba desconsoladamente. La maestra es vista tratando de manera inhumana al pequeño en lugar de mostrar empatía y compasión hacia el niño que claramente está sufriendo. La mujer decide utilizar frases denigrantes y amenazadoras como, si te vomitas te tomas tu vómito. En las imágenes también se observa como la maestra amaga al menor contra la pared, le sujeta las manos hacia atrás y trata de cubrirle la boca en un intento por mitigar su llanto de dolor y miedo. Además, en el video se puede ver a otro hombre que, lejos de intervenir y ayudar al niño, le pide al menor que deje de llorar y se ponga a estudiar en paz. La Policía de Infancia y Adolescencia en Colombia, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, tomaron cartas en el asunto y se espera que se realicen las medidas adecuadas contra la maestra implicada. Afortunadamente, el niño que fue objeto de maltrato en el video no sufrió daños físicos, pero es fundamental que reciba la atención psicológica necesaria para superar esta traumática experiencia.